Saludos para todos los que vienen acá, los paisanos que... Ahí les puse una publicación. Les digo que ya terminamos por hoy la visita de templos. El último templo fue aquí en Moya. Y pues ya como siempre, pues cada año nos comemos unas enchiladitas. Donde hemos terminado y llegamos y compramos unas enchiladas o algo. Y hoy nos tocó venir aquí con la lonchería Elvira, aquí en Moya. Ahí está mi lentejita y la semillita, ahí están de qué ladito. Estamos esperando porque tienen muchísima gente, para cuando vengan para acá, no dejen de probar aquí. Vienen enchiladas gorditas, de todo. Ya una vez ya hemos venido hace... Bueno, de carne hoy no, de verdad no venden, pero sí, están bien buenas. Ya hemos venido varias veces. Cuando estaba más chiquita la niña, ¿te acuerdas? Como que sí estaba chiquita. Y bueno, aquí estamos en la lonchería Elvira, miren, de este ladito estamos ya para terminar. Para terminar aquí, para una cenita. Y allá está todo, de qué lado. Y allá están de qué lado, el muchacho, el amigo que vende las... ¿Cómo se llaman las... Los doritos preparados. Bueno, pues cuídense, puede ser. Y acá estoy yo de este ladito. Hasta luego.